hola mis amigos de guisando con estela bienvenidos a este su canal bendiciones para todos ustedes hoy les quiero compartir una rica receta dulce hoy vamos a hacer unas galletas unas galletas de harina pan o harina de maíz estas galletas son facilísimas muy ricas muy fáciles de hacer con ingredientes que todos tenemos en casa como de siempre la harina pan los huevos la leche la azúcar ingredientes supremamente fácil para nuestra preparación lo primero que vamos a hacer vamos a coger un huevo vamos a cascar un huevo y a ese huevo le vamos a incorporar seis cucharaditas de azúcar yo ya las tengo aquí seis cucharaditas de azúcar vamos a incorporarla y vamos a revolver estas galletas son riquísimas son fáciles de hacer en un tiempo muy corto estas galletas tienen dos formas de hacerse se pueden hacer en el horno o las podemos hacer a la sartén mire vamos a incorporar el huevo con la azúcar vamos a batir bastante bastante bien para que nos quede incorporada bien la azúcar con el huevo es una receta facilísima y quedan supremamente ricas puede ser para la lonchera de los niños para nosotros comerla en las tardes con un buen vaso de café un buen vaso de té como lo quieran utilizar bueno después de batir el huevo con la azúcar vamos a incorporarle mantequilla también puede ser aceite si no tiene la mantequilla puede incorporarle media taza de aceite yo le voy a agregar aquí seis cucharaditas de mantequilla como le digo puede ser si usted las quiere derretir la puede derretir antes de incorporarla es más fácil yo no la ha derretido pero puede usted derretir la antes y es más fácil para usted mezclar bueno vamos a mezclar de a poquito vamos a mezclar muy bien esto nos tiene que quedar como una cremita bien mezclado por eso es mejor cuando si se puede derretir la mantequilla o si usted quiere utilizar aceite eso ya es de su predilección de su gusto bueno seguimos en este proceso vamos a derretir muy bien cuando ya la tengamos derretida le vamos a incorporar una cucharadita de esencia de vainilla poco a poco me quedamos derretiendo la mantequilla el azúcar con el huevo bueno mis amigos espero que se sigan suscribiendo al canal ya somos muchos más y gracias a todos ustedes porque en cada día vamos creciendo vamos creciendo y yo sé que vamos a llegar a muchos muchos más suscriptores con la ayuda de ustedes sigan suscribiendo comenten den like activen la campanita de notificaciones que para mí es muy muy importante comenten cómo le han aparecido las recetas como les aparecido el canal qué receta quisieran ver bueno después de que lo tengamos así le vamos a incorporar una cucharadita de vainilla para que nos dé más gustos a nuestras galletas vamos a agregarle una cucharadita de vainilla y seguimos revolviendo vamos a seguir revolviendo también si tenemos cáscara de limón cáscara de naranja podemos incorporar le vamos a incorporar le vamos a incorporar para que no se quede más ricas nuestras galletas de son unas galletas de harina de maíz no son de harina de maíz de harina pam yo en este momento he utilizado voy a utilizar esta harina pam es muy conocida en todo el mundo es muy rica es una de las más utilizadas pero si usted no tiene esta o no quiere utilizar esta usted puede utilizar la de su predilección la que usted le guste la que la que siempre ha estado acostumbrada utilizar bueno a esto le vamos a incorporar la harina la harina pam esta harina pam yo ya le agregue una cucharadita aquí la tiene una cucharadita de polvo de hornear y vamos a ir incorporando la poco a poco para ir revolviendo vamos a agregar y vamos a revolver vamos a ir revolviendo poquito a poco vamos a agregarle más yo tengo una taza de harina de pan yo en la descripción le dejaré cada cada ingrediente que utilizamos para las galletas con sus medidas con sus respectivas medidas si usted no quiere utilizar azúcar puede también utilizar bueno amigos yo ya he terminado de mezclar la harina con los demás ingredientes también le agregué una ralladura de un limón para que nos queden más deliciosas que es lo que es el siguiente que vamos a hacer ya la dejé reposar por 15 minutos y vamos a comenzar la elaboración de nuestras ricas y deliciosas galletas lo primero que vamos a hacer vamos a coger un pedazo y vamos a hacer bolitas bolitas así vamos a ver que nos queden no tan grandes ni tan pequeñas las vamos a hacer así las vamos a hacer como arepitas miren así vamos a hacer que nos queden redonditas cuando las tengamos así vamos a hacer un hueco en el centro vamos a hacer un huequito en el centro porque en este centro le vamos a agregar dulce arequipe o sea lo que sea de su predilección y vamos a coger un tenedor y vamos a hacer así para hacer como una decoración para que nos queden más bonitas y en el centro yo tengo un dulce de guayaba que ya lo tengo aquí picadito mírelo ya lo tengo aquí picadito yo le voy a introducir voy a agregar en el centro dulcecito de guayaba para que nos queden más ricas y así una a una vamos a ir haciéndolas también podemos agregarle yo ya tengo una bandeja le tengo un poquito de de mantequilla para llevarlas al horno mire como nos vende bonitas vamos a una una así y ustedes también vamos a hacer unas con chocolate con esencia de fresa bueno amigos mire ya he armado las galletitas mire como que nos vende ricas ahora las voy a meter al horno por espacio de los 15 20 minutos a 180 grados ustedes tienen que estar revisando las para ver si ya están ellas cuando salen del horno no van a quedar tostaditas ellas van a quedar como cremositas hay que esperar que sequen para que ellas queden más sequitas y quedan más más crocantes bueno vamos a meterlas al horno por espacio de 15 a 20 minutos y le enseño cómo nos quedaron también le podemos echar una esencia de chocolate de vainilla o sea ustedes la pueden decorar como quiera yo después le voy a agregar un poquito de chocolate a ver cómo se nos ve bueno vamos a llevarlas al horno la dejamos por 15 minutos y si les enseño cómo nos quedaron bueno mis queridos amigos aquí les presento nuestras ricas galletas de harina pan o harina de maíz galletas supremamente económicas muy muy deliciosas y muy fáciles de hacer 20 25 minutos y ya tenemos nuestras ricas galletas que las podemos acompañar con un buen vaso de café un buen vaso de leche como lo quieran ustedes comer con un jugo puede ser para la luchera a los niños el desayuno las medias tardes como la quieran utiliza supremamente ricas y muy fáciles de hacer espero que ustedes las hagan y en sus comentarios me digan con qué otro ingrediente la podemos hacer cómo las podemos combinar con que no las podemos comer bueno mis amigos muchas gracias y espero que la hagan y hasta una próxima oportunidad gracias por seguir viendo guisando con estela